hola mis amigos de youtube pues aquí otra vez dándoles ideas pues aquí tengo esta bola que hice es de yute o como le llaman acá en mérida yucatán el sosquil entonces hice esta bola con con un globo muy grande y pues ahora como ya me aburrió pues ahora quiero reutilizarlo entonces quiero hacer una maceta de cemento pero en bola como la ven como la ven si ustedes me acompañan y lo hacemos juntos lo que vamos a necesitar es cemento y polvo ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer todo esto pues así nos quedó nuestra esfera ya terminada y aquí ya le puse piedritas para que para que pongamos nuestra nuestra adenium que es a ver preciosa en un momentito les voy a presentar cómo queda y así quedó pintadita y está preciosa siempre reciclando esto vamos a Mira, tiene un honguito Pero vamos a limpiarlo Y ya otra vez puede quedar No se preocupen Es que como hubo mucha lluvia por acá Pero está limpio Está sana Así me gustaría quedar Así me gustaría Así me gustaría Así me gustaría